Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que bastante, pero bastante bien. Vamos a comenzar con este videíto que es el avance del episodio de este día viernes 15 de diciembre. Así es, viernes, llévensela muy leve, muy tranquilo, que les vaya de maravilla. Pero vamos a hablar de lo que se viene para este episodio que cierra la semana, por decirlo de alguna manera normal, porque el ciclo de un atleta culmina hasta el día domingo cuando veamos en televisión esa eliminación. Quédate porque en este video sí va a haber spoilers, va a haber adelantos, va a haber chisme, todo lo que se sabe y lo que está ocurriendo en Hexatlón. Pero antes, como ya es costumbre, recapitulemos, vámonos para atrás. ¿Qué pasó en este episodio de jueves que culminó? Pues como lo vimos, se jugó, y digo como lo vimos, ando redundando bastante, una disculpa, pero pues empezó o se llevó a cabo, o mejor dicho, la competencia de la medalla ahora varonil. Recordemos, la medalla de las chicas se la llevó Liliana, y ahora la medalla varonil se la llevaron los azules, se la llevó Javier Cortés. Entonces, fíjense, es lo que decíamos, curioso, ¿no? ¿Cómo pasan las cosas? En medallas han estado pues ganando los azules, o sea, no arrasando con todo, pero han estado ganando, eso quiere decir que ya compiten de mejor manera. Recordemos que en medallas es prácticamente un todos contra todos, todas contra todas, y creo que en ese caso pues vemos que el equipo azul puede competir de manera individual, pero le cuesta muchísimo cuando es una competencia en grupo, cuando es una competencia de todos. Creo que ahí es las estrategias y los elementos que son eslabones débiles, por decirlo de alguna manera y con máximo respeto, pues son los que terminan simplemente por definir o por decantar todo hacia el otro lado. Así es que yo diría eso, ¿no? Creo que el equipo azul de forma individual está un poco mejor para competir, para pelear los puntos, para pelear lo que sea, pero en grupo no les va bien, y estos eslabones, estas pues piezas débiles van a empezar a salir, y ojalá y vengan tiempos mejores para los azules, porque si hay un mejor nivel hay mejor competencia, del otro lado también hay que decirlo, ahorita vamos a hablar de eso de los rojos, pero bueno, eso fue en la medalla. Después en competencia nuevamente la Villa 360, perdón, circuito cochino, circuito marrano, circuito de lodo donde han de acabar hasta con fango en los calzones y otras cosas, pero bueno, vemos que es un circuito que quizás algunos disfruten, que otros no les gusta, pero que tiene su grado de dificultad, de que eso de andar en el fango y dicen que sale mucha presión, al menos así lo han comentado, pues creo que es complicado. Aquí se llevaron al límite, prácticamente se llevaron al límite, Ana Lago termina cerrando la serie en un duelo que fue photo finish, o sea, eso ya habla de duelo muy cerrado, y si lo empataban los azules iba a haber relevo, o sea, está cerrado, está interesante, está intensa la cosa, y creo que también hay que decirlo, así como hablamos de lo mal que andan los azules, que realmente del otro lado hay un equipo rojo que no tiene la culpa de esta situación, y hay que darle el crédito, hay que reconocer también las victorias rojas y lo bien que lo está haciendo, y yo sé que muchos me van a decir, ¿y cómo no ganan si una cosa u otra? Creo que a final de cuentas los que están adentro son los que menos tienen la culpa, el equipo rojo lo está haciendo de gran manera, el equipo rojo está arrasando, y hay que darle reconocimiento porque después de tantas semanas, el equipo rojo también tiene sus puntos, sus eslabones débiles, y entonces a final de cuentas creo que saben mejor la diferencia entre un equipo y el otro, lo decíamos, es la contundencia, es que si logran definir los enfrentamientos y también las estrategias, ahí si hay un liderazgo, como tal, no como en el equipo azul que muchas veces se gobierna, pero con el corazón, con las emociones, y las emociones pueden ser traicioneras, si andas en un momento muy efusivo, pues no te va a dejar pensar con claridad, y creo que eso si termina por ser diferencia en ambos equipos, veremos qué es lo que sucede, pero amigos ahora sí vámonos para el siguiente episodio, qué es lo que se viene, pues comienza la serie de supervivencia, en esta ocasión, en esta semana, las chicas de ambos equipos son las que están en riesgo, mejor dicho, ellas son las que están en riesgo, entonces puede haber un duelo mixto, puede haber una eliminación cruzada, esto quiere decir entre azules y rojos, y se dice, amigos, ojo, aquí es donde empezamos a hablar, perdón, del tema, de lo que se sabe, de lo que podría ocurrir, y se dice que va a ser una eliminación, que podría involucrar a atletas de ambos equipos, así es que entonces, el orden de la serie como tal, no lo podemos tener, no te puedo decir, mañana ganan rojos, mañana ganan azules, no, porque si es una eliminación mixta, pues tiene que haber victorias divididas, lo que sí sabemos, es que a final de cuentas, esta serie, si hay pues mixto, o si es que son puros azules, pues esto va a terminar siendo, o termina con la eliminación, de un atleta más del equipo azul, la verdad es que de todos los eliminados, y esto es un dato, que quizás, lo vengo repitiendo, pero es que en serio, es para ponerle mucha atención, el equipo azul, ha estado involucrado, en todas las eliminaciones, en todas las semanas, que lleva Hexatlón, ha estado metido, en ese duelo de supervivencia, es decir, ha perdido, si llegó a haber un duelo mixto, cuando fue lo de Diego Vallesa, que Yahweh logró sacar en ese momento, de buena forma, porque se compitió bien, logró sacar a Diego, pero creo que también estuvo ahí, o sea, han estado involucrados, en todas las eliminaciones, que ha habido, y eso ya es, algo que tenemos, que tener en cuenta, no, que realmente te habla, de la dimensión, entre un equipo, y el otro, de lo que se está haciendo bien, y de lo que pueden haber corregido, o podrían, o tendrían que corregir, y simplemente, no está sucediendo, la realidad es esa, entonces amigos, a final de cuentas, nos quedaría esperar, a ver si es que, el equipo azul, logra ganar mañana, o si es que los rojos, empiezan ganando, los azules empatan, porque esto puede ser así, o sea, lo que tenemos todavía, que pensar, perdón, o tener en cuenta, es, cuántos de esta serie, de supervivencia, va a ganar el equipo azul, sabemos que si gana, por ejemplo, mañana azules, y el domingo los rojos, tendrían que ir a un tercer enfrentamiento, o si ganan mañana, los rojos, y si ganan el domingo los azules, tendríamos que ir a un tercer enfrentamiento, aunque también te lo decía, se dice, que podría ser un duelo mixto, yo no me atrevería, asegurar nada, la verdad, así como van las cosas, yo podría inclusive pensar, que los rojos, podrían resolver esto a su favor, que podrían ganar las supervivencias, y no meter a ninguno de su gente, en ese duelo, porque lo hemos visto, y creo que aquí también entra el tema, la eliminada de esta semana, se dice que es Giovanna, Sargento Giovanna, estaría siendo la eliminada, según las filtraciones que hay, creo que esto no es una mala noticia, para los azules, al contrario, creo yo que debería de ser algo, que ellos entiendan, que ahora sí, ya cuando no están, esas personas, que eran puntos seguros, por decirlo de alguna manera, que luego yo estoy en contra de ese término, pero también llega el momento, en el que uno dice, no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, simplemente, aunque Giovanna dé su máximo esfuerzo, creo que no es suficiente, una competencia tan hexatlón, y aquí es donde yo sigo viendo, tan sencillo este tema, como que es una injusticia, el que metan a gente nueva, que lleguen gente como aspirantes, a enfrentarse a unos auténticos, pues ya veteranos del hexatlón, si lo queremos ver de alguna manera, experimentados, campeones, campeonas, y entonces, pues prácticamente, es como si fuera carne de cañón, o sea, vienen ya desde antes, con desventaja, yo lo veo así, creo que en una temporada, pues de puros nuevos, hubiera sido diferente, pero aquí, hay que entenderlo, hay que analizarlo, y ahora con la salida de Giovanna, el equipo azul, perdón, tiene la oportunidad, de ser ahora un poco más compacto, y por ende, cambiar toda esa situación, que viene arrastrando, es el momento, ya después de la salida de Giovanna, prácticamente las excusas, se van a ir acabando, porque que nos queda quien, solamente queda un Javi Cortés, que para mí Javi Cortés, es alguien que está haciendo las cosas, bien en hexatlón, yo lo veo a él, un poco más adelante, yo si lo veo todavía, al nivel superior, por ejemplo, del lado del Tepa, yo lo veo que entre ellos dos, que llegaron como aspirantes, yo me inclinaría más, por el azul, obviamente esto ya, pueden afectar un montón, de cosas, de factores, que podrían definir la serie, de un lado o del otro, pero yo creo que ese, no fue una mala, llegada al equipo azul, en su momento, cuando no llegaba la bestia, que también la bestia, recordemos que está empezando, en una competencia, bueno, aunque ya tenga las semanas, en competencia, valga la redundancia, pero creo que a final de cuentas, es alguien amigos, que todavía no alcanza, su máximo nivel, y que también siendo realistas, ese máximo nivel, nunca le ha alcanzado, para ser campeón, hay que aterrizar las cosas, es por eso que yo decía, siguen esperando, que llegue alguien, algún azul, pues hace falta, salvavidas, que lleguen esta temporada, siquiera por orgullo, a intentar, pues equilibrar las cosas, porque hasta el momento, esto ha sido todo, de un solo color, y de los rojos, y lo repito, ellos no tienen la culpa, es la gente que arma, los equipos, porque ellos están haciendo su papel, y lo están haciendo de maravilla, amigos, que opinan al respecto, la salida de Giovanna, ¿crees que se cumpla o no? la verdad, yo creo que sí, y es importante, que sea de esta manera, para pues así, ir cerrando filas, y ahora sí, armar una estrategia, de ir equilibrando, mucho más, las cosas, en la competencia, tú que opinas al respecto, déjame tu opinión, aquí abajo, en la cajita de comentarios, yo fui Mau, este es Proyecto TV, te deseo que tengas, un excelente día, tarde o noche, donde quiera que andes, no olvides sonreír, y cerramos transmisión, bye bye. y cerramos,